Bien, estamos con el presidente municipal, Edgar Noé Ramos Ferretti. Mi presidente, en relación a esta obra que se está realizando sobre la calle Galeana en el sector norte de la ciudad, ¿qué puedes decirnos? Primeramente, buenos días, Murillo. Bueno, aquí estamos en la calle Galeana, efectivamente en la parte norte de la ciudad. Bueno, son las calles de las cuales estaban prácticamente intransitables. De hecho, pues estamos rehabilitando toda la calle, lo que es la Galeana. Así como se hizo lo que es la calle Zaragoza también, son cinco cuadras, que obviamente también estaba prácticamente intransitable. Y bueno, eso es lo que estamos realizando y la verdad que me siento contento. Obviamente estoy aquí con los trabajadores, viendo que las cosas se hagan y se hagan bien, que esa es la finalidad. Pero pues contento, de hecho, pues como tú puedes observar, pues una calle nueva, que obviamente tenía muchos años, que no le habían metido mano. Y es algo de lo cual, pues estas calles son muy transitadas. Toda lo que es la parte norte de nuestra ciudad, pues obviamente transitan la mayor parte por estas calles. Y pues bueno, hemos estado trabajando fuerte, Murillo, es lo que te puedo comentar. Y obviamente no bajo el dedo del renglón, no bajamos la guardia. Al contrario, estamos trabajando intensamente. Eso es algo de lo cual, desde el primer día, eso sí quiero recalcar, desde el primer día de mi gobierno, iniciamos fuerte. Y obviamente es el compromiso que hice con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo les dije a la ciudadanía que no iba a improvisar, que sabías cómo hacer las cosas y hacer las cosas bien. Mi prueba está que desde el primer día de mi gobierno, inicié a trabajar independientemente de las cuentas, independientemente de los temas de las deudas, independientemente de todo. Sabía a lo que me iba a meter. Bueno, la verdad que me siento muy, pero muy contento por realizar este tipo de obras, que es en beneficio a todas las y los mantenses, es en beneficio a toda la ciudadanía. Soy el primero en reconocer, Murillo, que obviamente nos hace falta mucho trabajo en nuestra ciudad. Lamentablemente el 70% del drenaje está colapsado, esa es la realidad de las cosas. Obviamente no es algo nuevo, es algo que lo dije en campaña. Que lamentablemente la gente no ve o no cree o no dimensiona la problemática hasta que la tiene ahí en su casa, esa es la realidad de las cosas. Pero obviamente yo siempre lo dije, siempre lo dije que teníamos una gran problemática con el tema del drenaje y es algo de lo cual estamos trabajando también. Pero obviamente sí, que obviamente que nos tengan paciencia, estamos trabajando en todos los aspectos. Entonces ahorita te puedo mencionar, estamos trabajando lo que es en la calle Galeana, que obviamente es toda la calle. Ya lo hicimos en la Zaragoza, estamos trabajando lo que es en la calle, en la calle Ocampo, que son en la parte sur de nuestra ciudad. Realmente son tres cuadras, obviamente también lo hicimos en la Galeana, en la parte sur de la ciudad. Esa ya quedó la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada. Y obviamente vamos a ingresar a las colonias. Y de igual manera también vamos a iniciar lo que es la Rotaria, que obviamente es una calle de la cual está en muy malas condiciones. Vamos a hacer la segunda etapa, lo que es en la calle Guillermo Prieto, en la calle Cañera, que es en la parte sur de la ciudad. Que obviamente se colapsaron otros 400 metros lineales hasta lo que es la avenida Otón. Y obviamente de lo cual, pues obviamente tenemos en el radar, sabemos, pero obviamente es mucha problemática la que tenemos. Pero a pesar de eso, pues obviamente vamos a seguir trabajando. De hecho vamos a iniciar lo que es en la colonia Altavista, de hecho en la burocrática, de hecho obviamente en la Cárdenas. En muchas colonias vamos a iniciar con la pavimentación. Y obviamente con el tema del recarpeteo también vamos a seguir trabajando aquí en lo que es en las avenidas principales de nuestra ciudad. En el primer cuadro de nuestra ciudad, obviamente, pues quiero que nuestro mante, pues esté bonito, que cambie, como tú lo puedes ver. Pues obviamente, pues la verdad que, pues se ve muy bien una calle, pues una calle nueva. Y obviamente ayuda muchísimo, cambia el rostro a la, a nuestra ciudad, que eso es obviamente lo que queremos, lo que queremos hacer. Pero sobre todo, que seguimos trabajando. Y vamos a seguir trabajando fuertemente, porque ese es el compromiso que hice con la ciudadanía. De trabajar muy fuerte en todos los aspectos. De hecho, ahorita voy para servicios públicos. Obviamente, ver todo el trabajo que quedó pendiente de la semana, de la semana pasada. Ver qué es lo que vamos a hacer en esta semana, qué nos quedó pendiente. Hace rato tuve una plática con el gerente de Comapa. Obviamente, los trabajos que se están realizando. Y la verdad que contento, contento morir y obviamente la difusora, que obviamente es algo, es un lugar de esparcimiento para Semana Santa. Ya está listo, ya por ahí ya quedó concluido. Para que obviamente las personas que vengan a visitarnos a nuestra ciudad, o inclusive todas las, los mantenses, pues obviamente puedan acudir a un lugar. Donde pues ya trabajamos para mejorar y obviamente para embellecer ese lugar. Para que las familias puedan ir a disfrutar de esos lugares. De igual manera también vamos a iniciar una pavimentación, a tirar carpetas, lo que es en el triunfo número 2. Que son varias cuadras, son 520 metros lineales de pavimentación. Que obviamente el triunfo pues nunca, nunca se había pavimentado lamentablemente. Así es que traemos mucho, mucho trabajo. Lo que nos hace falta es tiempo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando a marcha forzada. Y eso es lo que me puedo comprometer con las y los mantenses. Bien, Presidenta, agradecemos la atención. Muchas gracias, que pasen un muy bonito inicio de semana. Les deseo el mayor de los éxitos en esta semana. Y obviamente a trabajar muy fuerte, muy fuerte en todos los aspectos. Te agradezco mucho, Murillo. Al contrario. Muy bonito mañana.